No te preocupes de vivir, aquí todo sigue igual, como cuando estabas. Prieto en vida, le pusimos la música. No te preocupes de vivir, aquí todo sigue igual, como cuando estabas. No te preocupes de vivir, aquí todo sigue igual, como cuando estabas. No te preocupes de vivir, aquí todo sigue igual, como cuando estabas. Hasta el modito de amar, hasta el modito de amar Es como la sandía, quieres moverme por fuera Si quieres yo no te goce Pide que adiós de la vida, pide que adiós de la vida Udici mi vida, me ando asilando Me ando enamorando y en ti me pongo a pensar En vida, ¿verdad hermanitos? En vida, se hacen las cosas Un chiquitita, me quiero mirar en el mundo Porque soy aquí